¡Bang, bang, niner! 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 Ya estaba roto, ya le dieron las gracias a Cliff Kingsbury, dejó de ser su head coach después de esta derrota, después de esta temporada. El retiro de J.J. Watt, ¿no? Su último juego en San Francisco. Pero sí creo que San Francisco no se empleó a fondo. Cuando lo quiso hacer, avanzó y metió los puntos necesarios, ¿no? La defensa una cosa espectacular nuevamente, después de ese calambrón que nos metieron los Raiders. Se vuelven a aplicar y pisacan un juego realmente, realmente, pues de redondo. Me parece que es una muy buena victoria para cerrar la temporada. Se hizo lo que se tenía que hacer, en nosotros no quedó. Desafortunadamente, pues los gigantes se aferraron a su número 6, que creo que ahí se van a quedar. Yo no creo que le ganen a los gigantes en el wildcard, pero pues bueno, ya veremos. Ya veremos cómo se ponen las cosas. Evaluemos la actuación de todos los jugadores de las unidades, ¿no? Ya en Canal 49 el jueves intentaré, creo que me voy a dedicar a hacer una evaluación en general de la temporada regular. Porque pues así se cierra, con récord de 13 ganados, 4 perdidos. Creo que pudo haber sido un mejor récord si no hubiéramos iniciado tan flojitos. Pero pues qué lejos se vea aquella semana 7, ¿no? Donde íbamos 3 ganados, 4 perdidos y de repente 10 victorias al hilo. Pero pues una cosa realmente muy, muy sobresaliente, más que sobresaliente, la de estos 49ers. Miren, pues empezamos con el obligado Brock Purdy. Que da un juego bueno, otra vez un juego redondo muy bueno. 137 yardas me parece. Que es algo que también ya se hablaba con Garapolo, ¿no? Que se le criticaba mucho porque no tiraba pases largos, porque tiraba pases cortitos, porque nunca lograba más de 200 yardas. Está haciendo exactamente lo mismo Brock Purdy, pero lo está ejecutando de una mejor manera. No necesitas los grandes números cuando te hizo un ataque terrestre como el que tiene San Francisco. Y con que haga las cosas bien, se llevó 3 pases de anotación. Rating de 141 punto y cacho. Entonces lo de Purdy nuevamente sigue siendo más que sobresaliente. Me atrevo a decir que raya en lo espectacular, ¿no? Sí, por ahí algún sigue teniendo algunas deficiencias, ¿no? Tuvo un error de novato, ¿no? Esta jugada que se echó como 17 yardas atrás y ya se había salido de la bolsa. Y en lugar de tirarlo a la banda, pues acepta la captura, ¿no? Y por ahí me parece, y lo comentaba yo en la plática post-partido, me parece que Purdy de repente no encontró a sus blancos como en otros juegos. Y insisto, ya lo empiezan a estudiar más, empiezan a ver sus tendencias, ¿no? La NFL se mueve a esa velocidad. Y ahorita seguramente está súper concentrado en el video de Brock Purdy y van a empezar a ver por dónde. Toda vez que ya lo enfrentaron una vez y esta será la segunda. Entonces Purdy tiene que ir evolucionando un poco más porque se viene una etapa que es muy complicada. No es lo mismo temporada regular que playoffs, ¿no? Aquí pierdes y te vas. Entonces Purdy tiene sí presión sobre él, pero creo que tiene que empezar a trabajar ciertos aspectos flojitos porque aquí no nos alcanza con un llamerito, ¿no? Pero Purdy bien. Purdy me gusta, me sigue gustando. No empató el récord de anotaciones con 11 touchdowns o 13 creo que lleva desde que... Bueno, como iniciador 11, desde que entró al campo lleva 13. Se fue con 13 pases de anotación, 3 intercepciones. El mejor coreback en ese sentido desde la semana 14 o 13, ¿no? Por arriba de Josh Allen y de Patrick Mahomes. Una cosa realmente espectacular. Seis partidos consecutivos con doble... con múltiples anotaciones. En esta ocasión fueron tres. Pareciera que Purdy... A mí Purdy me da la sensación de que siempre va a tener uno o dos pases de anotación al menos desde que lo empecé a ver, ¿no? Siempre pareciera que Purdy va a encontrarse. Se está conectando perfecto con Brandon Ayuk. Y George Kittle, ¿no? Están empezando a hacer sus dos objetivos favoritos. Además de Christian McCaffrey, obviamente, que sabemos que se está volviendo el motor de esta ofensiva. Pero Brock Purdy lo hace muy bien. Otra vez sin errores, ¿no? Cero intercepciones, ceros balones perdidos. Cuida bien el balón. Salvo esa, insisto, alguna por ahí que no estuvo tan bien el pase. Pero bien Purdy. Yo creo que acepta las capturas en momentos bien para no forzar el balón a un error. Y esto le da un plus a Purdy. Es muy inteligente y es de lo que habla su coach de la universidad, ¿no? Diego State, lo sobresaliente de Purdy es la inteligencia con la que juega. Y eso se ha demostrado en estas cuatro, cinco, cinco, casi seis semanas como titular, ¿no? Entonces Purdy se va perfecto. No nada más en este juego. Creo que en lo que mostró en la temporada regular, a mí me parece que Purdy sí puede ser. Y ya lo dije, puede ser el coreback del futuro de los 49 de San Francisco. Un equipo que ya está construido y Purdy solamente viene a sumar y no a restarle, ¿no? Línea ofensiva, bien. Sí, aceptaron cuatro capturas de coreback. Algo que no estuvo tan chido, la neta. Creo que en ese sentido Arizona sí nos hizo más daño. Sobre todo Jay E. Watt. Creo que salió encendido. No es cualquier jugador, no fue cualquier jugador. Se quería despedir bien, se llevó dos capturas de coreback y por ahí hubo error. Sí, un error ahí de Brendel, el centro, ¿no? Un offside tonto. Él es el que más tiene que saber la voz. Se entra el balón, él es el único que se mueve y nos cuesta en una tercera y centímetros nos echan para atrás, ¿no? Un error ahí de Brendel. Este, ¿qué más? Aaron Banks no estuvo. Aaron Banks se reportó lesionado. Aaron Banks no jugó este último partido. Pero dicen que ya va a empezar a entrenar esta semana. Lo más seguro es que ya va a poder jugar en el wildcard. Esperemos que sí. Nos va a hacer mucha falta, aunque Bronskill sigue haciéndolo bastante bien. Sabemos que Trent Williams, pues es Trent Williams, ¿no? McClinch bien. McClinch sigue jugando bien. Yo insisto tanto que he criticado a McClinch y se está partiendo el alma. Desde la semana 8 juega con costillas rotas. Y está haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿no? Me parece que si JJ Watts se llevó ahí capturas sobre él, ¿no? No habría que revisarlo. Pero Mike McClinch está haciendo una labor sobresaliente. Sobre todo por este tema que ha estado lesionado. Sabemos que no es tan bueno en la protección de pase, pero lo ha estado haciendo bastante, bastante rescatable. Y esperemos que vaya creciendo en playoffs, ¿no? Su trabajo de bloqueo por tierra es muy bueno, es sobresaliente. Para eso lo trajeron una ofensiva que obviamente le iba a posar a correr el balón. Pues estaba un dinero así. Está mejorando en su protección de pase y eso nos viene excelente para los playoffs. La línea en general bien. Algunos errorcitos que se tienen que pulirse, se tienen que concentrar. Ahora no puede haber ya errores en playoffs de ese sentido. Te pueden costar situaciones, puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, lo saca la ofensiva. Lo saca la línea ofensiva. George Kittle rompe el récord de Travis Kittle. Siete más recepciones en seis temporadas, ¿no? Con lo que tuvo el día de ayer. Se lleva dos pases de anotación. No tantas yardas. Creo que fueron 20 y tantas yardas, pero dos pases de anotación para George Kittle que sigue apareciendo y se sigue volviendo otra vez un factor que la primera parte de la temporada no lo fue tanto. George Kittle estuvo fungiendo más como bloqueador. Ahora sí ya lo empiezan a utilizar más como receptor y me parece excelente. Yo creo que George Kittle ya ahora sí está acreditando el por qué lo llamaron al Pro Bowl a pesar de no haber tenido una de sus mejores temporadas en general, ¿no? Pero George Kittle bien. Receptores, pues Brandon Ayuk de destacar. Logró las mil yardas, su primera temporada de mil yardas y no es cualquier cosa, ¿no? O sea, un receptor que ya logra las mil yardas por aire en una temporada es muy sobresaliente. Creo que Brandon Ayuk empieza a despuntar. Se empieza a establecer tal vez como el receptor número uno, no sabemos qué tal con Divo. Divo se lesiona demasiado por la manera en que se utiliza, ¿no? Ayer Divo estuvo, no se utilizó tanto, más bien estuvo ahí como nada más entrando en snaps, contribuyendo, sirviendo como anzuelo. Sí tuvo un par de recepciones, una corridita por ahí. Pero se le veía que no quería arriesgar mucho el físico y era normal, ¿no? Nos estábamos, o se estaban cuidando precisamente por lo que ya viene, que ya son los play-offs y ahí es donde tenemos que estar más que enteros, ¿no? McCaffrey también contribuyó como receptor. Kyle Jucheck también se lleva una recepción ahí para 26 yardas, me parece. El abanico que empieza a ser la ofensiva de los Niners. Por ahí Joan Jennings tiró un pase, luego agarró otro muy bien. Joan Jennings lleva dos pases, dos juegos seguidos donde tira balones y tiene que empezar a apretar esa cosa, ¿no? Jennings había mostrado, o sea, había mostrado un hombre con manos muy seguras y ha empezado a tener estos drops que no están bien porque se viene lo bueno y aquí no puedes tirar pases, ¿no? Entonces, pues nada más hay que apretar un poquito las tuercas del señor Jennings. Pero, pues, los receptores igual, ¿no? Insisto, lo destacado de Brandon Ayuk llegó a las mil yardas. Un aplauso para Brandon Ayuk. No se habla tanto de él. Creo que se maneja con un perfil muy bajo. Ha sido infravalorado desde mi punto de vista, pero es uno, creo que, de los mejores receptores de la liga. ¿Qué más? Corredores. Pues, bueno, ¿qué podemos decir? Nos regresó Laya Mitchell. Y, pues, se notó su regreso, ¿no? No sé cuántas yardas 50 y tantas creo que tuvo combinadas con Mason, pero se llevó dos touchdowns el señor Laya Mitchell que viene a ser el oxígeno que necesita McCaffrey para no cargarle tanto el juego, poderle dar sus descansos y que cuando entre McCaffrey no esté tan desgastado y esto le viene excelente. Toda vez que sea Divo también lo utilizan para correr. Lo de San Francisco es una cosa de verdad a nivel corredores que sí da miedo, ¿no? O sea, tienes a McCaffrey, tienes a Laya Mitchell, tienes a Jordan Mason, tienes a Davis Price que también por ahí apareció. Tienes un abanico de corredores muy potentes y si todavía vas de repente a utilizar a Divo Samuel, pues no les cuento, ¿no? Yo creo que lo del ataque terrestre San Francisco es realmente a destacar porque otra vez corrieron para 160 y tantas yardas. San Francisco es una ofensiva terrestre realmente, realmente poderosa, ¿no? En general la ofensiva, miren, esta ofensiva desde que llegó Purdy a los controles promedia, me parece que 33 puntos por juego. Algo que, recuerdenme, cuando fue la última vez que San Francisco promedió tantos puntos por partido, ¿no? En general termina en la temporada San Francisco promediando 26 y medio puntos, me parece, por juego. Lo cual sí es de anotar, estamos básicamente a punto y medio de lo que generó Philadelphia, que es uno de los adaptados que es más poderosos o Kansas City. Entonces, lo de San Francisco creció mucho. Termina como la quinta mejor ofensiva de la NFL en yardas por partido, lo cual también no ocurría desde hace mucho tiempo con estos 49. Y a mí me emociona mucho porque ya tenemos la defensiva. Sabíamos que la defensa iba a cargar este equipo, pero de repente aparece esta ofensiva que está de una manera brutal anotando puntos a diestra y siniestra. Y eso es una cosa realmente, híjole, tenemos un equipo súper balanceado y poderoso. A mí me parece que Shanahan también ya está, desde el juego pasado, hace dos juegos o tres juegos, utiliza todo lo que tiene. A todos tienen el balón, todos tocan el balón en algún momento en el partido. Y eso obviamente lo único que genera es que se vuelvan locas las defensivas. No saben a quién van a cubrir, no saben por dónde va a atacar San Francisco. Si van a ir con el bloqueo de trampa o se la van a cambiar a una misdirection o una counter. O si van a hacer alguna jet sweep, pues solamente va a ser el engaño para una RPO, etcétera, etcétera. Mira lo de San Francisco, sí, de verdad, ya a nivel profesional y los que entienden más de estrategia se darán cuenta y no me dejarán equivocar que este sistema ofensivo de Shanahan creo que está en su punto más álgido desde que llegó a la bahía. En gran parte por las piezas que llegaron. Me parece que las dos piezas que cambian el rostro de San Francisco en esta temporada son Christian McCaffrey y Brock Purdy. Dos jugadores llegan fortuitamente a este equipo y le cambiaron completamente la cara a la ofensiva de los 49ers en el mejor momento de la vida. Defensiva, la frontal bien, ¿no? Me parece que también se parece que llevan cuatro capturas, ¿no? Evo Cam aparece o Menú, me parece que se ve una. Jordan Willis, que a mí me gusta Jordan Willis. Yo neta y ya no es contra King Lou, pero sí vieron a King Lou cómo me lo hicieron papilla. Entonces yo metería mejor a Jordan Willis en lugar de Jabón King Lou, que bueno, Willis juega más como defensive end o como edge, ¿no? Que como central o como liniero interior. Pero parece que ya regresa Kevin Gibbons, ojalá. Yo la verdad es que sí no me está gustando lo que estoy viendo de King Lou. Muy lento, lo arrastran, pasan por ahí los corredores. Y King Lou creo que todavía no está listo o no sé si algún día lo va a estar. En general bien, Armstead haciendo lo suyo. Y pues Nick Bosa, ¿no? Se lleva su captura, se quedó a una captura más de empatar a Aldon Smith. No lo logró. Aún así se va como líder en capturas de la NFL. Y me parece que ya está más que cantado su defensivo del año. Si no se lo dan, será un robo en despoblado. Pero Nick Bosa es un factor impresionante en la línea defensiva de San Francisco. Y me parece que así como Christian McCaffrey es el eje de la ofensiva de los Niners. Nick Bosa es el eje de la defensa de los Niners. Por lo que contribuye y de dónde nace toda la presión. Y eso es lo que genera, ¿no? Tres intercepciones de los 49ers. Un fútbol provocado. La defensa de San Francisco terminó líder en diferencial de balones perdidos y robados. Estamos con más 13, ¿no? El equipo que más diferencial tuvo. Si bien no tenemos el mejor perímetro de la NFL, ¿no? Lo sabemos. Estamos por ahí del lugar 20 contra el pase. Pero somos el equipo que más interceptó balones junto con... No me acuerdo con quién fue Titanes, alguien así. Somos el equipo que más balones interceptó, ¿no? Tal vez no el mejor perímetro, pero sí el perímetro que más balones roba. Entonces ese es un punto a destacar. Linebackers no estuvo Drew Greenlow, ¿no? Lo guardaron. Seguramente va a estar en el divisional. Shanahan lo había comentado. Shanahan había dicho... No voy a este... Si fuera muy necesario. Si fuera un juego ya de playoff, sí jugaría. Pero prefiero descansarlo. Y lo descansó, me parece bien. Alzagir lo hizo bien. Por ahí se lo comieron en algún pasecillo. Pero Alzagir lo hizo bien jugando en la posición de Drew Greenlow. Entonces se cubrió Fred Warner. Pues es una cosa espectacular. También nuestro capitán de la defensa. La zona de los linebackers yo no le vi problemas. Tal vez al principio un poco, sí, les corrieron. Sobre todo naciendo en la frontal. Pero bueno. Al final se saca el partido y se saca bien. Atrás nuevamente se nos pierde, ¿no? En esa jugada de engaño. Obviamente, pues... Cardenales iba a salir a jugar arriesgado. Iban a intentar cosas. Ya no tenían nada que perder. La intentan en un momento en el que creo que ningún equipo ya en un juego de play-offs o algo así lo intentaría, ¿no? Una segunda y siete me parece que era en tu propio territorio. Chamaquearon a San Francisco. Por ahí yo veo que hay un empujón. Si no empujón, al menos sí mete las manos para separarse AJ Green y no la marcan. Se comen a Lenoa otra vez. Lo crucifica a mucha gente. Yo creo que estaba bien la cobertura. Y además hubo un empujoncillo de separación. Taishon Gibson, pues sí, se pierde ahí en el tacleo. Pero, pues, en campo abierto era difícil, no uno contra uno. Y fuera de eso, pues, bueno, tuvo otra ofensiva también que sí movió el balón Arizona. Pero ya no hicieron nada, ¿no? Y Taishon Gibson, pues, se lleva dos intercepciones. Curiosamente, el líder en intercepciones de los 49ers es Taishon Gibson. Se fue con cinco en la temporada. Detrás de él está Ufanga con cuatro. Luego Jimmy Ward con tres. Pero Taishon Gibson es el líder en intercepciones de los 49ers con cinco. Y segundo empatado con un montón de profundos en la NFL. Con cinco, los líderes que también hay un buen empate técnico se llevaron seis. Entonces, quedó a una de terminar como de los mejores robadores de balones en la NFL. Entonces, pues, también destacable en general el perímetro de San Francisco esta temporada. Con las intercepciones y con lo que han podido hacer, ¿no? Y a pesar de las bajas que se ha tenido, ¿no? Jason Barrett seleccionó. Emanuel Mosley seleccionó. Entonces, pues, lo han hecho bastante bien. Han cubierto, creo que bien las ausencias. Sí, nuestro punto débil, el perímetro. Estoy de acuerdo. Si nos ponemos, insisto, exigentes por el nivel que tiene la frontal, por el nivel que tienen los linebackers. Pero no quiere decir que sea un mal perímetro. Simplemente no es la unidad más fuerte de la defensa. Pero no es para nada un perímetro paupérrimo. No. Bueno, pero hay que revisar ahí qué se puede hacer. Porque si no hay presión, ahí es donde se nos pierde en gacho, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Charvaris Ward, ¿no? Pues no me equivoqué, ¿no? También George Odom se llevó una intercepción. No se lo merecía porque ha sido de los mejores equipos especiales. Ningún jugador en la NFL tiene más tacleadas en equipos especiales que George Odom. Y creo que su coronación fue entrar ahí ya con los suplentes y poderse llevar su intercepción, ¿no? También a destacar lo de Odom. A Robbie Gold, un gol de campo, no se le exigió mucho en equipos especiales. Pero bueno, antes de pasar a equipos especiales, la defensa termina la temporada como la mejor. Al final sí se logró por yarda y media. Le ganamos a Filadelfia, entonces terminamos como la mejor defensa de la NFL. La 20, insisto, por pase, pero la que más balones interceptó. Y la segunda mejor contra la corrida, me parece. Entonces, San Francisco es la mejor en puntos recibidos. Y en general, el equipo termina con un diferencial de más 137 entre puntos recibidos y puntos anotados. Ningún equipo en la NFL tiene ese diferencial. Y el diferencial es una cosa que se mide entre los puntos que anotaste y los puntos que te anotaron. Bueno, tal vez no fuiste el que más anotó. Tal vez no fuiste el que menos recibió. Pero cuando haces la comparativa entre los puntos anotados y los puntos recibidos, San Francisco tiene un diferencial de más 137. Y ningún equipo tiene ese diferencial en toda la liga. Entonces, San Francisco también un punto a destacar. Porque es un equipo completo, entero de Michael Ryan. Huele a que se nos va, ¿no? Ya por ahí preguntó Denver si le pueden hacer alguna entrevista. Ya veremos si la acepta o si se quiere concentrar en los play-offs. Pero ya parece que a Demeko le van a empezar a llegar las solicitudes de poder hablar con él. Y le van a empezar a llegar las ofertas. Esperemos, ojalá que si se va, se vaya campeón de los 49ers. El señor Demeko Ryan que ha hecho un trabajo brutal. Y para uno como yo que tenía mis serias dudas después de que se fue Robert Salah. Yo no sabía si Demeko iba a poder con el paquete. Y lo pudo y con creces. Y me parece que hasta mejor que Robert Salah, ¿eh? Y sin exagerar. En general, creo que evaluación del equipo bien contra Garizona. Pero en general la temporada es una cosa que nos está haciendo soñar. Miren, soñar no cuesta nada. Y creo que a estas alturas se vale. Porque si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo, no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Vamos a soñar hasta que ya tengamos el Lombardi en las manos. Pues ahí ya más bien se va a capitalizar el sueño, ¿no? Pero creo que es momento ya de soñar líderes de la División Oeste de la Nacional. Campeones de la División Oeste Nacional. Barrimos toda la división. Nos quedamos a nadie. Si la temporada hubiera durado otras dos o tres semanas, me cae que nos llevamos la conferencia. Pero ya no nos alcanzó por los errores cometidos al principio, ¿no? Insisto. Chicago y Denver no se tenían que haber perdido. Atlanta, pues tal vez sí nos chamaqueó. Que tampoco se tenía que haber perdido. Tal vez solamente Kansas City. Que fueron los que sí nos dieron chido. Pero San Francisco tenía que haber terminado con 14, 15 victorias sin problemas. Tal vez hasta 16. Pero bueno. Ni modo. Segundo de la Nacional. Recibimos Wild Card. Recibimos Divisional. Y sí. Llegamos a la conferencia. A la final de la conferencia. Si es Filadelfia, es el único equipo que visitaríamos. Si no es Filadelfia, todos los play-offs los recibiríamos en casa. Y esperemos, así como se cerró la temporada regular contra Arizona, ahora la terminemos en su estadio en Arizona, ¿no? Hay muchas cábalas por ahí de las que se está hablando, ¿no? Brock Purdy entró a jugar en la semana 13 contra los Delfines. Que él era fan y por eso traía el 13 de Dan Marino. Se va a jugar el Super Bowl en Arizona. Él es de Arizona. Es el 12 de Febrero. El 13 ya podrían ser campeón de los Niners. Él traía el número 13. Podría ser un número cabalístico para los Niners. Y podría, no sé, que tantas cosas pasaran. Hay muchas ahí cosas que se van a empezar a decir. Igual hay quien cree, hay quien no. Pero pues yo luego pienso que el universo se mueve de maneras misteriosas, ¿no? Pero bueno, en general una gran temporada de los 49ers. Miren, un récord de 13 ganados, 4 perdidos, no es cualquier cosa. Yo vaticinaba 10, 11 victorias, ¿no? Viendo el calendario. Pero al final se fueron, se enracharon y se fue cañón este equipo. Y creo que nos ha sorprendido muy gratamente a todos los que somos faithful de los 49ers, señores. No sé qué más agregar. Estoy muy contento, estoy muy motivado. Insisto, nos toca Seattle. Nos tocan los halcones marinos por tercera ocasión en la temporada regular. Y para nada va a ser un juego sencillo. Porque miren, si Seattle bien, no es un gran equipo. No entra como el séptimo de la conferencia. Sabemos los problemas que ha tenido en la temporada. Gino Smith dio un gran año. Pero tienen muchas carencias a la defensiva. A la ofensiva no tienen ataque terrestre. Y prácticamente todo es Gino Smith y lo que puede hacer él con sus receptores, ¿no? Que es la kriptonita de los Niners, ¿no? El ataque aéreo. Pero San Francisco es un equipo mucho más completo. Ya se le ganó dos veces. La segunda no tan contundente como la primera. Hubo ahí situaciones en el juego que ya todos recordamos. Fue en Seattle. Esta vez es en San Francisco. Y creo que San Francisco tiene que salir como favorito. Pero no pueden salir sobrados, ni confiados, ni pensando que ya nada más parándose en el campo van a ganar. Porque Seattle va a salir a jugarlo con todo. Miren, si los Riders salieron a darnos un juegazo, Seattle va a salir a dar un juego el doble, ¿no? La neta. Porque no nos quieren tampoco. Porque a Caro le encanta meternos el pie y ganarnos. Y porque va a buscar la manera de hacernos daño. San Francisco tiene que jugar inteligente, concentrado. Yo creo que no les puede ganar el ansia. No pueden salir a jugar ansiosos y querer porque eso nos puede jugar en contra. Tienen que salir a jugar el fútbol que saben hacer. El fútbol americano que saben hacer. Salir concentrados. Y no dejar que las reglas del juego las establezca Seattle. Ellos tienen que salir a jugar su partido. Y que Seattle se vaya acomodando a lo que nosotros les vamos a ir presentando, ¿no? Yo creo que eso es por donde tiene que ir. Pero bueno. Ya analizaremos el jueves. No se pierdan. Canal 49 va a ser un programa especial. ¿No? Una especie de resumen y análisis de la temporada regular de los 49ers. Y obviamente analizar el juego del wild card contra los halcones marinos de Seattle. Tercera ocasión en esta temporada que nos enfrentamos. Barrimos la división. Pero si no ganamos eso, de nada sirve. Así que hay que ganarles. Los 49ers tienen que estar concentrados. Y yo ya voy a sacar mi consulta. Porque necesito medicarme. Para que no me muera. Ayuda un ataque al corazón. En esta próxima época. Que es la más bonita del fútbol americano. Ya están los play-offs. Vamos a disfrutarlos. Vamos a vivirlos chido. Noticia extra 49ers. Damar Hamlin. Como todos ustedes saben. Pues ya. Ya despertó. Ya está bien. Ya está reaccionando. Ya tuiteó. Entonces parece que ya la libró. No sé si vaya a volver a jugar. Pero bueno. Ahí está. Y se le hizo un gran homenaje en toda la liga. Todos con jerseys. Con playeras. Con gorras. Con mensajes. La yarda número 3. De todos. De todos los estadios. De la 30. Con remarcada. Y con rojo. Entonces me parece un homenaje bonito. Para un soldado caído. Que afortunadamente ya reaccionó. Pero bueno señores. Es todo lo que les quería decir. Nuevamente redes sociales. Canal 40. No oficial. Facebook. Twitter. Instagram. TikTok. Y Twitch. Canal 49. Nos vemos el viernes. Yo creo que nos vamos para la simulación. Del wild card. Contra los halcones marinos de Seattle. Este. Y. El jueves. Canal 49 ya lo saben. Y el domingo. Pues. Apoyar con todo a los Niners señores. El juego más importante de la temporada. Es este próximo. Como lo han sido todos. Pero este ya es ganar o morir. Y es el más importante. De lo que va de la temporada. Para los 49ers. Entonces apoyar. Nadie se lo puede perder. Tenemos que estar ahí. Muchos estarán en el estadio. Muchos estaremos en casa. En diferentes zonas. Pórtense bien. Y festejemos bien. Esperemos. Triunfo de los 49ers señores. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por haberme seguido. Toda esta temporada regular. Y lo que falta. ¿No? Entonces. Aquí nos vemos. El jueves. En Canal 49. Viernes en Twitch. Y el domingo. Pues ya saben. Después del partido. Plática post partido. Para. Esperemos primeramente Dios. Platicar y festejar. La victoria de los 49ers. Y poder avanzar al juego divisional. Les mando un gran abrazo a todos señores. Cuídense mucho. Los Giro Niners. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Con Niners. Con Niners. El jueves. Esperemos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!